Hola, yo soy Rodolfo Castro, soy argentino, por eso hablo así un poco diferente, y soy contador de historia. Siempre quisiera ser el mejor contador de historias del mundo, y para ser el mejor estudié, entrené, trabajé, esforcé y no conseguí. Y como no conseguí, pensé, bien, no hace mal, no consigo ser el mejor, si calhar, consiga ser el peor. Estudié, entrené, trabajé, esforcé y conseguí. Yo soy el peor contador de historias del mundo, conto las peores historias del mundo, y son para ustedes, que son el peor público del mundo. Hoy, en esta ocasión, fui convidado por la Cámara Municipal de Portimão y por la Biblioteca Municipal de Portimão, para contarles unas historias en este día tan especial para ustedes, que es el día de la crianza. Espero que pasen el mejor día de todos y que disfruten de mis historias. Y voy a comenzar contando una historia que habla de unas personajes que hay muchas en las escuelas, si calhar, ahora ya no estamos a partilhar con ellas nuestro día a día, porque, si calhar, se quedaron lá, en las escuelas. Son seres pequeñinos, fofinos y simpáticos. Los piolhos, si. Voy a contar una historia de piolhos, que está en este libro, que está escrito en español, pero voy a contar para ustedes en portugués. Se llama Pica Rasca, y habla de piolhos. Bien, muy bien. Un día, la profesora... Olhe, la profesora sin cabeza. Olhe, estamos a ver, no tiene cabeza, pero podemos ponerle una cabeza. La profesora estaba a dar aula y no reparó cuando, por debajo de la puerta, olhe a quién llegó. Un piolho. Un piolho entró en la sala de aula. La profesora estaba a dar aula, las niñas no estaban a dar mucha atención. Y la profesora estaba... Mmm... Estaba muy bonita. La profesora no reparó que, por detrás de ella, pasó una piolha. Deó una vuelta, pasó por debajo de la escribanina, siguió por ahí, fue para atrás, subió por la pared y llegó hasta la lámpada. A piolha, en la lámpada, espreitaba para abajo y pensaba, mmm... ¿En qué cabeza voy a caer? Y la piolha pensaba, mmm... ¿Será que voy a caer en la cabeza de Dinis? ¿O voy a caer en la cabeza de Joao? ¿O será en la cabeza de Leonor? ¿O en la cabeza de Afonso? ¿O en la cabeza de María? ¿O será que voy a caer en la cabeza de Francisco? ¿O iré a caer en la cabeza de Mariana? ¿O caeré en la cabeza de Joao? ¿O será en la cabeza de la profesora? Para a piolha, daba igual caer en cualquier cabeza. Ella estaba en la lámpada, fechó los ojos y atiróse para o ar. ¡Aaaaaa! En cuanto a piolha caía, o ar batía en sus bochechas. ¡Aaaaaa! 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 Y fue caer en la cabeza de la profesora! La profesora era una señora muy cabelluda. Y la piolha aprovechó, aprovechó y puso un ovo por cada cabello de la profesora. A hacer el ruído que hacen los piolhos cuando ponemos ovos. Es así. La, 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 la. Ma profesora quedó con la cabeza shea de piolhos, pero estaba trabajando. Aproximó-se dos alumnos Cozó a su cabeza Y los piolos de ella Plim, 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 plim Plim, 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 plim Caíram de la cabeza de la profesora Para la cabeza de los alumnos Y todos quedaron con las cabezas Cheias de piolos Olé para aquí Todos cheios de piolos Entonces, a profesora Deve ir a hablar Con el director de la escuela El director de esta escuela Era un señor, olé, están a ver Careca El director habló con la profesora Y luego escribió Una carta para los padres Para que lavaran las cabezas De los hijos Y les tiraran los piolos Y, ustedes ya saben Los padres hacen siempre Lo que las profesoras les indicaran Y por eso Al día siguiente Todas las crianças Llegaran a la escuela De cabeza lavada Y sin piolos La única que no tenía tirado los piolos Era Si, adivinharan A profesora no tenía tirado los piolos Su todos Entonces, a piolilla aprovechó La, 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 la La, 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 la La, 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 la Olé A piolilla Encheu de piolos Novamente a todos Y esta vez Los padres Ficaran Sangados Con la profesora Porque los padres Aproveitan cualquier oportunidad Para sangarse con las profesoras. Y los padres decirán para la profesora, entonces, la profesora no tiró los piolhos. Y la profesora explicó, ay, disculpen, es que vivo sozinha y sozinha no consigo tirar los piolhos. Entonces, el director volvió a hablar con la profesora y dice para ella, yo puedo ayudarla. Y esa tarde, el director fue a la casa de la profesora a tirar los piolhos, pero mira lo que sucedió, mira, 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 tanto tiempo quedó el director en la casa de la profesora a tirar los piolhos que al final apasionaránse. Y saben lo que hicieron? Mira, voy a contar, pero no conté a nadie. Los padres tienen que tapar los oídos porque lo que voy a contar es prohibido. Mira, el director y la profesora dieron un beso en la boca. Que nojo. A partir de ese día, el director y la profesora y la profesora quedaron nuevos. La profesora ya iba a la escuela de cabeza lavada y sin piolhos. Y el director, mira para el director, espiaba siempre por detrás de la puerta. Un día, el director y la profesora hicieron una cosa blac, nojenta. Voy a contar, pero no conté a los padres lo que yo estoy a contar también. Ola, el director y la profesora casaronse. El director y la profesora casaronse. Fueron felices y no tuvieron piolhos nunca más. Y victoria, victoria, acabó esta historia de los piolhos. Picarrasca llama su libro. No está publicado en Portugal, está en español y ustedes pueden encontrarlo, si quisieran, a través de internet, por Picarrasca de Miriam Moss. Mucho obrigado. Voy a vos contar más otra historia. Vão ter que aturarme. Estoy a tentar hacer lo peor posible para que pasen lo peor día de infancia de vuestra vida. Sí, 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 porque yo, ya dije, soy el peor contador de historias del mundo. Y por eso voy a contar la historia de una personaje que participa en muchas historias y que yo me gustó mucho de él. Ola, aquí está. ¡Un lobo! ¡Más! Estamos a ver. Está vestido de abocina. Sé la. ¿Por qué será que el lobo está mascarado de abocina? Voy a contar esta historia que está escrita en francés y estamos a ver lo que dice aquí. Le plus malin. Está escrito en francés, mas si quieren pueden aprender francés conmigo. Ola, falar francés es muy fácil. Fágan conmigo. Es así. Para hablar francés basta con por la boquita así para fuera. Y entonces digan conmigo el título del libro que es Le plus malin. Le plus malin. Le plus malin. Le plus malin. Muy bien. Ya todos saben hablar francés. O lobo muy mal. Sí, este libro está en francés. Mas, ola, es de un escritor portugués que se llama Mario Ramos. Mario nunca consiguió publicar aquí en Portugal y sus libros están en Francia. Esperemos que algún día consigamos tener aquí en Portugal los maravillosos libros de Mario Ramos. Un día andaba pela floresta un ser malvado y terrible. Una menina. Vamos a ver. A menina cantarulaba. La, 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 la. Cuando de repente apareció un lobo. Y un lobo dice para a menina. Hola, menina. Estás muy bonita. Y la menina respondió para el lobo. ¡Ay, señor lobo! ¡Qué simpático! Mas, el lobo dice para la menina. Hola, menina. Tú no puedes andar sozinha en la floresta. Es muy perigoso. Puede aparecer una bestia selvaje. Como, por ejemplo, un tubarón. ¡Ay, señor lobo! dice la menina. ¡Os tubarón no andan en las florestas! ¡Ja, ja, ja! dice el lobo. ¡Sí, disculpa! Estaba... estaba a brincar contigo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mas, espérala! ¡Yo sé para dónde levas esa comida! ¡Siempre hay que llevar comida para la bocina! ¿Por qué no paras y ves las cosas bonitas que te rodean? ¡As árboles, las flores, los pasareños! ¡Oiga! dice el lobo. ¿Por qué no cortas unas florecinas para llevar a tu bocina? ¡Ela va a adorar! ¡Ah! ¡A menina dejó una idea óptima! Y entonces, ella quedó a cortar florecinas para llevar a su bocina. Y el lobo desató a correr en dirección de la casa de la bocina. ¡Raaaaa! 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 El lobo llegó a casa de la bocina. ¿Y saben qué? ¡A puerta de la casa estaba aberta! El lobo entró en la casa, llegó al cuarto de la bocina y ¡Raaaaa! ¡Raaaaa! La bocina no estaba. ¡No estaba! ¡Oiga! Estaba allí sólo la pijama de la bocina. Entonces, el lobo pensó. ¡Bien! ¡Vamos a mascarar de la bocina! ¡Cuando llegue a menina, comoa! ¡Y cuando llegue a la bocina, es la sobremesa! Y así, el lobo puso el pijama de la bocina. ¡Oiga! ¡Estamos a ver! ¡O rabo del lobo! ¡Ja, ja! ¡Oiga! El lobo puso el pijama de la bocina. ¡Mas después! ¡Lembróse! ¡Que las sus pegadas estaban en la rueda! ¡Entonces, desató a correr para apagarlas! ¡Mas cuando pasó por la puerta, ¡Fes un ar! ¡Y a puerta! ¡Pam! ¡Fechóse! ¡O lobo! ¡Tentó volver a abrir la puerta! ¡Mas! ¡No conseguió! ¡Tentó tirar la pijama de la bocina! ¡Mas! ¡No conseguió! ¡O lobo! ¡Ficó! ¡No medio de la floresta! ¡Mascarado de la bocina! ¡Y de repente! ¡Ovió! ¡A voz! ¡Do cazador! ¡Y el cazador dice para él! ¡Ey! ¡A bocina! ¡Y el lobo pensó! ¿Eh? ¡A bocina! ¡Es que el cazador! ¡Acababa de perder los óculos! ¡Oiga! ¡Estamos a ver! ¡A ver si consiguen ver! ¡Ahí están los óculos perdidos del cazador! ¡O cazador! ¡Estaba a tentar encontrar los óculos! ¡Y por eso! ¡No reconheció! ¡O lobo! ¡Y entonces dice para él! ¡Eh! ¡A bocina! ¡Ajúdeme a encontrar los óculos! ¡Y el lobo pensó! ¡Este haja que yo voy a ayudarlo a encontrar los óculos! ¡Voy me embora! ¡Y el lobo desató a correr! ¡Y enfió-se en medio de la floresta! ¡Andaba ahí en la floresta! ¡Cuando de repente! ¡Vio pasar por allí una familia! ¡Era una familia de ursos! ¡Ahí estaba el pai, la madre y el urso pequeñino! ¡Y cuando olharan para el lobo, los ursos gritaran para él! ¡Ey! ¡A bocina! ¡Y el lobo respondió! ¡Eh! ¡Yo no soy la bocina! ¡Yo soy el lobo! ¡Y los ursos dijeranle! ¡Sí! ¡Cuidado con el lobo, abocina! ¡Y continuaron a andar! ¡Epa! ¡El lobo estaba muy chateado! ¡Como era eso de que yo confundían con una abocina! ¡No podía ser! ¡Mas de repente! ¡Ovió una canción! ¡A canción era así! ¡Eran los tres porcañones! ¡Porcañones! ¡Sí! ¡Ahí estaban los tres porquiños porcañones! ¡Y cuando olharan para el lobo, los tres dijeran al mismo tiempo! ¡Oh! ¡A bocina! ¡Y el lobo dice! ¡Oh! ¡Yo no soy la bocina! ¡Yo soy el lobo! ¡Y los tres porquiños dijeranle! ¡Sí! ¡Cuidado con el lobo, abocina! ¡Y continuaron a andar! El lobo estaba chateadísimo. ¡No! ¡Si no conseguía tirar el pijama de la bocina! ¡Ningán iba a tener miedo de él! ¡Él iba a perder toda su fama de lobo feroz! ¡Cuando de repente, ovió otra canción! ¡Ay oh! ¡Ay oh! ¡Param pam 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 Pam! Olhar, eran os siete anónis! O siete anónis que regresaban del río de tomar banho. Cuando os siete anónis olharan para el lobo, cada un deles fez así un, un A, un, I, A, un… ¡A bocinha! Y el Lobo respondió, A, E, I, O, P, A, E, O, P, A, E, O, P, A, E, O, P, A, E, O. ¡Yo no soy la bocina! ¡Yo soy el Lobo! Y los siete anones dijeron, A, E, I, O, P, A, E, O, P, A, E, O, P, A, E, O, P, A, E, O, P. Cuidado con el Lobo, la bocina. Y continuaron a andar. ¡Epa! El Lobo estaba desesperado. Y en ese momento, ovió otra canción. Un príncipe. Estaba a ver como los príncipes cantan las historias. Aquí está el príncipe. ¡Loray! 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 El príncipe olió para el Lobo y dijo para él, ¡Oh! ¡A bocina! Y el Lobo respondió, ¡Oh! ¡Yo no soy la bocina! ¡Yo soy el Lobo! Y el príncipe dijo, ¡Sí! ¡Cuidado con el Lobo, la bocina! El príncipe ya estaba para ir embora, pero aprovechó que estaba ahí el Lobo para preguntarle si sabía dónde ficaba un castelo donde había una princesa a dormir a cien años. Él tenía que ir a acordarla con un beijinho. Y el Lobo, sabía dónde ficaba el castelo, indicó al príncipe por dónde ir, pero advirtióle una cosa. ¡Oh! ¡Ya reparaste que si a princesa está a dormir há cien años, ¡Há cien años que no escova los dentes! ¡Uy! ¡Qué nojo! ¡Tú vas a ir dar un beijinho allí! ¡Ah! ¡Qué porquería! ¡Vá andando, Palerma! ¡Ah! ¡Sí! O príncipe fue embora y el Lobo continuó a intentar tirar el pijama de la bocina, ¡Más! ¡No conseguía! ¡Y no conseguía! ¡Y de repente, vio llegar a... ¡Sí! A Capuchinho! ¡Y el Lobo pensó! ¡Sí! ¡Ela va a reconocerme y yo voy a devorarla! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Sí! O Lobo saltó para frente de la menina, cuando la menina vio al Lobo, dio un paso para atrás y dice, ¡Oh! ¡A bocina! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y el Lobo dijo, ¡Yo no soy tu abocina! ¡Yo soy el Lobo! ¡Y mismo que no me reconheces, ¡Yo voy a comer! ¡Y el Lobo saltó para encima de la menina! ¡Más! ¡Tropezó con el pijama de la bocina y ¡puf! ¡Caió para frente! ¡Ole! ¡Caitado del Lobo! ¡Caió para frente y partió todos los dentes! ¡Ahora! ¡Ole Lobo estaba mascarado de la bocina y ¡puf! ¡Y sem dentes! ¡Então, la menina dice para él! ¡Ay! ¡No te preocupes, la bocina! ¡Yo te hago una masaje! ¡Tomemos un chacínio! ¡Y vas a ver como todo va a andar bien! ¡Y el Lobo, mascarado de la bocina y ¡puf! ¡Y sem dentes! ¡Respondeó! ¡Sí! ¡Obrigada, netinha! ¡Es por eso que ya no hay lobos en las florestas! ¡Viraran todos! ¡Ole! ¡Abocinas! ¡Y vitoria, vitoria! ¡Acabó esta historia! ¡El Plumulón, o Lobo más mal de todos! ¡De Mario Ramos! ¡Obrigado! Y ahora, voy a contar la última historia, que es una historia sobre un animal de estimación muy ¡Y eso, Fofino! ¡Ole! ¡Aquí está! ¡O Finn Ehrman! ¡Un crocodilo! ¡Sí! ¡Ole! Esta señora tiene un crocodrilo de animal de estimación! ¡Un día! ¡A señora! La señora dice para su animal de estimación, ¡Ay, Fofino! ¡A mamá va al Talio a comprar 36 kilos de carne para ti! ¡Mas tú ficas! ¡No puedes acompañarme! ¡Porque la ruta es muy peligrosa! ¡O crocodilo! ¡Desató a llorar! ¡El quería ir también! ¡Então, a señora dice, ¡Ay, no llores queridinho! ¡Tá bien! ¡Puedes venir con la mamá! ¡Mas, ficas al pie de mí! ¡Porque la ruta es muy peligrosa! ¡Fueron para la ruta! ¡Y cuando estaban a andar por ahí, de repente apareció un animal selvaje y feroz! ¡Ole! ¡Un pato! ¡A señora dice, ¡Ay, un pato! ¡Y tapó los ojos! ¡Y cuando tapó los ojos! ¡Ovió un ñam! ¡Cuando voltó a abrir los ojos! ¡O pato! ¡Ya no estaba! ¡Y a señora dice, ¡Ainda bien que esa besta fue embora! ¡Vamos rápido al Talio que tú has estado muy esfumado! ¡Continuaron a andar! ¡Cuando de repente, vieron aparecer otra besta selvaje! ¡Ole! ¡Un gato! ¡A señora dice, ¡Ay, un gato! ¡Os gatos hacen miau! ¡Ela tapó los ojos! ¡Y entonces, ovió un ñam! ¡Cuando a señora! ¡Voltó a abrir los ojos! ¡O gato! ¡Ya no estaba! ¡Só ficaba un pequeño ratito que el malvado gato tenía apañado! ¡Continuaron a andar! ¡Así, llegaron al Talio! ¡Ole! ¡Y ahí, a puerta del Talio había otro animal selvaje y feroz! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Ela ficou muy preocupada por tener que dejar su cocodrilo a puerta del Talio! ¡Y que los cocodrilos no pueden entrar en Talio! ¡Ay, un gato! ¡Ay, un gato! ¡Ay, un gato! ¡Ay, un gato! ¡Vamos! ¡Ya tengo la carne! ¡Un gato! ¡Ya no estaba! ¡Y a señora dice! ¡Ainda bien que esa bestia fue embora! ¡Y a mamá dice! ¡Ay, aún bien! ¡Y continuaron a andar! ¡Y por ahí se encontraron con un señor que tenía otro animalzinho de estimación! ¡Un elefante! El señor era muy simpático, la señora convidó para ir a tomar un chá a casa. Estaba a tomar un chá, en cuanto el elefante y el crocodrilo brincaban en el jardín. De repente, ovió un ñam. El señor, por ese pé, tiró un chapéu y dijo, ¡Abrido por el chá! Y fue para el jardín, pero no encontró su elefante. Pero también no encontró el crocodrilo. ¡Encontró un crocodrilo gigantesco! Entonces, el señor dice al crocodrilo, ¡Oye tú! ¡Viste mi elefante! Y en ese momento, ovió un ñam. Cuando la señora salió, el señor ya tenía ido embora. Y la señora dice, ¡Abrido por el chá. ¡Qué señor tan simpático! ¡Vamos para casa! ¡Que tú has de estar muy esfomeado! Y esa tarde, el crocodrilo comeó 26 chorizos, un frango, un risol, un presunto, un pato, un gato, un cão, un menino, un elefante, un señor. Comió tanto, tanto, tanto ese día el crocodrilo que ficou, ¡Olá! ¡Muy tú satisfecho! Aquí está el crocodrilo. Estaba a ver, ¡enorme! ¡Uuua! Un crocodrilo enorme. Sí, y ustedes saben, cuando los crocodrilos ya comieron mucho, ustedes pueden pasar por perto de ellos, que no ocurre nada. Pero cuidado si pasan por perto de este crocodrilo, porque... Y victoria, victoria, acabó esta historia. Y como decimos en Argentina, colorín, colorado, estos cuentos, terminaron. Muchas gracias a la Biblioteca Municipal de Portimão, muchas gracias a la Cámara Municipal de Portimão, y muchas gracias a ustedes por escuchar mis historias. Y un muy feliz Día de la Crianza. Que estén muy bien. Chao, hasta la próxima.